Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera O de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable de que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Le mando a tu padre y madre Que si ellos el amor gozaron O si también la puerta negra La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable De que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Tostón